Hola que tal amigos y amigas de Máctimus, sean bienvenidos a lo que es el nuevo video tutorial de cómo obtener una vista previa para cuando estemos realizando alguna modificación a nuestro sitio web o estemos creando nuestro sitio web para que de esa manera no tengamos que estar recargando nuestra página web. Y bueno mis amigos para esto pues vamos a estar utilizando lo que es Prepros, esto es un software muy famoso, pues si no lo conocen pues lo van a conocer y bueno para descargar este software pues nos vamos a Google y escribimos aquí Prepros. Bien, entonces aquí pues miren como dice aquí Prepros, el primer resultado, le damos clic y como ven pues aquí ya tenemos nuestra página web, la página web de Prepros. Entonces para descargarlo simplemente le dan aquí a donde dice Download Free Unlimited, o sea versión gratis. Si quieren comprarlo el Prepros, el software, pues simplemente le dan aquí, cuesta unos 29 dólares, pero no es necesario pues comprarlo ya que con la versión de prueba pues es más que suficiente. Lo único que va a estar saliendo lo que es un mensaje emergente, bueno yo no lo voy a descargar porque ya tengo la instalación de lo que es el software, yo les estaré dejando el link en la descripción del video para que vayan ustedes directamente a esta página y pues lo descarguen. Entonces yo voy a minimizar esto, bien entonces la instalación pues yo la tengo aquí en el escritorio, en el escritorio tengo aquí un menú en 3D para que vayamos viendo lo que es la prueba. Bueno voy a eliminar esto, ya que esto lo crea Prepros y para que vean cómo funciona, pues es el sitio web que vamos a estar utilizando para la prueba. Bien entonces vamos a instalar nuestro software Prepros, le damos clic o en su caso ustedes le dan doble clic, vamos a esperar hasta que abra. Bueno la instalación de este software es un poco extraña, porque ella se instala así, así mismo como están viendo este cuadro aquí y simplemente pues cuando se cierra el cuadro pues ya se instala. Vamos a ver aquí cómo va a aparecer el icono del software. Vamos a ver, esperamos hasta que se instale. Y como ven pues miren aquí cómo ha salido, ha aparecido el icono de lo que es nuestro software Prepros. Y bueno, vamos a ejecutar el software aquí, le damos clic y esperamos hasta que se ejecute nuestro programa. Y como ven pues este es el mensaje que yo les había dicho, el mensaje emergente. Bien, entonces vamos a darle aquí donde dice Continue Trial, o sea, para continuar con la versión de prueba. Bien, entonces ahora cómo tenemos nuestra vista previa. Simplemente le damos acá donde dice, donde esté el icono de más, que dice Add Project. Entonces le damos clic y pues nos abrirá la carpeta. En mi caso pues yo voy a seleccionar esta carpeta que está en el escritorio. Entonces la selecciono, le doy clic y le doy a donde dice Add Project. Entonces de esa manera pues se ha añadido nuestro proyecto. Miren aquí cómo dice, sucesible, Add, que se ha añadido el proyecto. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo tenemos la vista previa de nuestro proyecto? Pues simplemente le damos clic derecho y le damos acá donde dice Live Preview File. Pero ¿qué pasa? Que esta opción aquí significa que va a obtener la vista previa de nuestro navegador web que tengamos predeterminado. Pero si le damos aquí donde dice Live Preview File In, o sea, que vamos a obtener la vista previa en uno de estos navegadores. Aquí siempre le va a aparecer los navegadores que ustedes tengan instalados. En mi caso yo tengo Chrome, Firefox, Internet Explorer y Microsoft Edge. Pero en mi caso yo voy a tener la vista previa en Firefox. Le doy clic, esperamos hasta que se ejecute. Y como ven, pues aquí ya tenemos la vista previa. Aquí si se fijan, pues no tiene una dirección normal como siempre vemos. Sino que tiene el localhost y tiene una IP y el nombre de nuestro documento. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero realizar alguna modificación, pues simplemente abro mi editor de código. Yo voy a estar utilizando cuatro editores de código para que vean cómo funciona. Dentro de esos cuatro, pues estaré utilizando bloc de notas. Bueno, el primero de ellos será Brackets, el primer editor de código. Entonces, vamos a abrir nuestro proyecto que está en el escritorio. Entonces, seleccionamos la carpeta y seleccionamos nuestro archivo. Como ven, pues se abre automáticamente el index.html. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero modificar acá donde dice inicio, fíjense bien que dice inicio. Sin más. Fíjense, voy a poner uno. Entonces, guardo con control S. Bueno, voy a poner un poquito las letras un poquito más grandes. Para que puedan apreciar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a poner uno. Entonces, le voy a dar control S. Y miren automáticamente como aquí ocurre el cambio. Y se pone uno. Voy a poner dos. Y guardo con control S. Y miren automáticamente como se pone el número dos. Perfecto. Entonces, ya terminamos la prueba con el Brackets. Entonces, ahora vamos a con la prueba con el Sublime Text. Esta parte es muy importante del Sublime Text. Ya que no existe. O sea, existe un software. Un plugin como tal. Pero como que no funciona tan bien como este. Yo lo estuve probando y a mí personalmente no me funciona. Por eso es que estoy haciendo este video tutorial. Para que aprendan cómo hacerlo de una manera más fácil. Pues seleccionamos nuestro proyecto. Abrimos nuestro HTML. Entonces, aquí volvemos a Inicio. Y vamos a añadirle un 2. Guardo. Y como ven, pues miren como se le añade el número 2. Entonces, aquí añado un 3. Y miren como se le añade el número 3. De manera que está muy interesante. Como vieron, ya voy por dos editores de código. Y como ven, funciona perfectamente. Entonces, ahora vamos con el editor de código. Llamado Atom. Entonces, abro nuestra carpeta. Que está en el escritorio. Menú 3D. Selecciono la carpeta. Y abro mi archivo HTML. Voy a agrandar un poquito el tamaño. Para que aprecie mejor el código. Perfecto. Entonces, aquí voy a poner 1. Guardo. Y como ven, pues aquí se realizan los cambios. Pongo 2. Guardo. Y como ven, se realiza el cambio. Perfecto. Entonces, ahora vamos a probar con el editor de código. O editor de texto. Blog de notas. La cual nos vamos a... Voy a minimizar esto. Y me voy a nuestro proyecto aquí. Y le doy aquí. Donde dice index. Y le doy a abrir con. Blog de notas. Entonces, voy a poner esto por aquí. Selecciono mi proyecto. La cual es este. Entonces, aquí en el propio blog de notas. Pues pongo 1. Voy a poner 1. Guardo con control G. Control G de gato. Y miren automáticamente. Como se actualiza esta parte aquí. De manera que está muy interesante. Y como ven, pues miren como funciona. Perfectamente. Este software. Este software. Espero que les haya gustado. Esta parte. Bueno. Este software también nos ofrece muchas cosas más. Tales como conectarnos por FTP. Y subir nuestro sitio web. Directamente por nuestro. Por nuestro software. Para eso. Tenemos que configurar nuestro FTP. Aquí ponemos. El nombre de usuario. La contraseña. Y todo eso. El host. Y aquí lo que les decía. El nombre de usuario. La contraseña. El puerto. Y todo eso. Para que se pueda conectar. Este software nos ofrece muchas cosas. Y bueno mis amigos. Pues hasta aquí fue. El video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Y les sirva. Y les sea de gran ayuda. Ya saben. Suscríbanse a mi canal. Ya somos unos 400. Y bueno mis amigos. Y ustedes saben. Bye bye. Hola amigos y amigas de Maximus. Mi nombre es. Christian Sedano. Soy programador y diseñador. Cuento con unos 18 años de edad. Y vengo para compartir. Todo mi conocimiento informático. Contigo contigo. También. Te invito a que te suscribas. A mi canal. Ya que eso me ayuda bastante. También te invito a que compartas. Este video. En tus redes sociales. Para que de esa manera. Otros se beneficien. Como tú. Te has beneficiado. También. Puedes ayudarme. Regalándome. Lo que es. Un gran me gusta. Eso me ayudaría. Bastante. Bye bye. Videojump. 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 Gracias.